La primera preocupación, a mi juicio, es que el gobierno provincial, digamos el Ministerio de Seguridad, no lo ha convocado a Adelfrade para que de alguna manera esto que hoy los diputados tomamos en cuenta, que es la información que viene volcando, no solamente a través de alguna información en algunos medios periodísticos locales, sino una investigación que ha salido en un medio nacional, el gobierno provincial nos haya preocupado, lo haya convocado a Adelfrade, haya tomado estas denuncias y además, recién lo escuchaba, le haya proporcionado seguridad. Porque realmente lo que Adelfrade está denunciando es de un peso importante y creemos que ciudadanos y gobiernos de buena fe lo que tendrán que hacer o estar haciendo en este momento es aportándole seguridad Adelfrade para que pueda en esta investigación seguir avanzando y que colabore con la función que tendría que estar haciendo el gobierno en este momento. Y creo que cada legislador tiene un volumen de información, alguna otra que hemos proporcionado, nosotros ahora lo que hemos planteado y se resolvió en la comisión, es una entrevista con el juez que tiene esta información, donde creo que la primera pregunta que va a surgir es si piensa darle inicio a un proceso para que efectivamente la información vertida por dos secretarías y aportada por algunos medios tenga un sentido jurídico, un sentido lato. Comprendemos que lo más sustancioso fue algo que hoy lo repite Adelfrade, pero que además creo que en lo que decía Urruti recién, tomar conciencia desde el gobierno de la profundidad del problema de inseguridad. Lo dijeron dos ministros, lo dijo Corti antes de irse, la policía no tiene control y hay corrupción policial, lo dijo Lamberto, dijo es necesario controlar la policía y con el sistema de cajas negras, recordarán el título de ustedes, este sistema no sigue. Y cuando Adelfrade hace el raconto de las escuchas del triple crimen de Villa Moreno, lo que da una connotación directa es la relación de la protección policial con el narcotráfico. ¿En qué situación está usted ahora? Porque en su momento dijo tener miedo. Bueno, la verdad que lo seguimos teniendo eso, son tipos sumamente pesados, pero es importante esta caja de resonancia, lo que sucedió hoy a la Comisión de Seguridad, que vengan tipos de prestigio a hacer denuncias, a dar nombres de abogados, a dar nombres de contadores, a dar nombres de empresarios, a dar nombres de bandas de narcotraficantes, es muy importante porque uno siente que no es una lucha que la está dando solo, sino que la está dando la política y diferentes sectores de la sociedad. Es muy importante eso, tenemos que trabajar para desbaratar esta economía delictiva.